En el día de hoy Vamos a hacer nuestra primera ilustración Retratando a mi mejor amigo En su personaje favorito Así que nos vamos a sentar Vamos a buscar A ver que sale en San Goggle Un Punisher Su personaje favorito es Punisher Y debo recrearlo con esta carota Así que vamos a ver como queda Ahora vamos a juntar nuestras cositas Y darle caña a este dibujazo Así que acompáñame a ver este video ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora toca la parte que más me gusta sexy line del mirar vamos allá me hubiese encantado haber dibujado este personaje con un poquito más de violencia algo que exceda a la realidad de la ficción pero y si lo hubieses hecho de esta manera no creo que se me hace mucho sigamos con el dibujo y seguimos con el externo delineado dios mío se ha tapado ese relleno eso me recuerda un anime que empieza con n y termina con o dejame la caja de los cuenteros y dirás cuál es el anime que tiene más relleno en la historia del anime por favor y 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 Bien, dice que los materiales no hacen al maestro, pero miren ese toque, miren esa perfección, miren ese ángulo, por eso yo digo, siempre digo, estos marcadores, aunque son super caros. Y para terminar este dibujo, vamos a darle con la lata de spray. ¡Scush, scush! ¡DJ y hermana que ponele play! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!